El Barça es un sentimiento que ni se compra ni se vende. El Barça es un sentimiento, eso sí, que tampoco se ensucia. Como estamos viendo estas últimas semanas, que están habiendo ataques gravísimos a nuestro escudo que no tienen nada que ver con la realidad. Los triunfos, las victorias, cada uno de los partidos que hemos jugado, lo que se ha producido ha sido gracias al esfuerzo, al trabajo, al talento, a la calidad, al compromiso de nuestros jugadores, de nuestros técnicos, de las juntas directivas, de los ejecutivos, de los trabajadores y trabajadoras del club, que trabajamos diariamente para que el club sea más fuerte y mejor. Esto quiero que quede totalmente claro. El Barça no nos hemos dedicado nunca a comprar voluntades. El Barça somos un equipo que, cuando ganamos deportivamente en el terreno de juego, lo celebramos y, cuando perdemos, felicitamos deportivamente a nuestro rival. Y os pido que en estos momentos estemos más unidos que nunca frente a estos ataques. Porque no es casualidad, no es casualidad que aparezca ahora, ahora que el Barça volvemos a liderar el fútbol español. Pensad que desde la junta directiva que tengo el honor de presidir, vamos a luchar hasta la última gota de nuestra sangre para defender el honor, la reputación y los intereses del FC Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!